Por favor, qué bueno es el Señor, ¿verdad? Ay, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, por tanto amor y misericordia para todos nosotros. En el nombre de Jesús te suplicamos que hoy traigas tu buena palabra, que extiendas tu bondad sobre nosotros, esa bondad que nos conduce al arrepentimiento. Señor, tráela sobre nuestra vida, por favor. Háblanos, bendícenos, Señor, te lo rogamos con tu palabra para redarguirnos, para edificarnos, para consolarnos, para reformarnos, Señor, en el nombre de Jesús, aun si es para amonestarnos, Señor, por favor, no nos dejes de hablar y ayúdanos para que el sentir de querer y hacer venga sobre nosotros de parte tuya. En el nombre de Jesús no permitas que seamos oidores olvidadizos. Y en cuanto a nosotros, los que nos toca administrar la palabra, no permitas que seamos heraldos que vayan a ser descalificados, sino al contrario, Señor. Por favor, ayúdanos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Un aplauso al Rey bendito. Ok. Gracias. Yo quisiera, pues, que reconsideráramos algunas palabras respecto al reconocimiento que es lo que el Señor nos ha dado, a que es una profecía, hermanos. Déjenme explicarle a grandes rasgos de dónde viene, porque realmente cuando dijimos el año de reconocimiento, muchos de los hermanos, algunos hasta se sintieron, creo yo, un cacho excepcionados, porque pensaban en otras cosas. Pero yo empecé a percibir que este año, 2023, vienen cosas muy fuertes sobre el mundo entero. Y para eso no se necesita ser un profeta, ni siquiera se necesita ser un gran lector, solamente se necesita poner un poco de atención a todo lo que nos está aconteciendo en el mundo. Jamás, de los jamases habían sucedido las cosas que han sucedido en estos días. Hoy, cuando nos saludábamos con el apóstol Raúl, decía, Hacía 40 años que no había un clima como este, en este lugar. Bueno, en Houston, pues, yo sé, a mí ya me habían perseguido un par de tornados en ciertas oportunidades anteriores, pero esta vez me perseguieron cinco. Solo cuando nos damos cuenta de... Tal vez si me van ayudando con el zumbido. Ah, cabal con el zumbido. Ah, pero allá está, Jorge, me vas ayudando, porfa. Este... Todo lo que se oye hoy en las noticias es, esto nunca había sucedido antes. Este clima, esta cosa. Entonces, solo al ver eso, solo al ver eso, dice uno, estamos viviendo una cosa inusitada, totalmente distinta a todo lo que jamás habíamos visto. Si hablamos de tecnología, nunca se había vivido un mundo tan tecnológicamente avanzado. Si hablamos de nanotecnología, nunca se había hablado de nanotecnología. Si hablamos de las redes, de las nuevas profesiones, ahora hay nuevas profesiones, hay youtubers, influencers, hackers. Es un mundo totalmente distinto, totalmente distinto. Conocemos de alguna persona que le gustaba jugar esos juegos, ¿cómo se llaman? Esos juegos virtuales, ¿verdad? Y le dieron trabajo de eso. Él pasa jugando todo el día eso y le pagan una millonada. Porque él va haciendo el juego. Todo lo que nos encontramos es distinto. Yo vengo del siglo pasado. Y usted también. ¿Verdad? Pero esa transición, tenemos que asimilar que es una transición. Los jóvenes, los muchachos, los niños de ahora no juegan como nosotros jugamos. Nosotros jugamos con trompos, arranca cebolla, tenta, matado, fútbol, cascarita. Decían de cualquier manera, dependiendo del país de donde somos. Pero nos desarrollamos de esa manera, jugábamos béisbol en la calle, con el palo de la escoba de una casa, las medias robadas de una madre descuidada. Así, así jugábamos, ¿verdad? Así estábamos. Hoy no. La cosa ha cambiado ostensiblemente. Pero en las cosas malas vemos una guerra de Ucrania, vemos un descenso de la alimentación mundial, vemos un ascenso de la población. El año pasado, en noviembre, llegamos a 8 mil millones de personas. ¿Por qué le digo todo esto? Porque no se necesita ser profeta para entender que estamos viviendo la época más emocionante y peligrosa que jamás ha estado la humanidad. Entonces, eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que el aumento de la iniquidad será tanto que el amor de muchos se enfriará. Al contextualizarlo con el libro de Daniel, capítulo 12, verso 4, dice que el aumento de la ciencia será tanto. Es una profecía que le da el Señor a Daniel, pero la versión Jerusalén y algunas otras versiones no dice ciencia, sino que dice iniquidad. Esto me da lugar a entender que la ciencia o la falsamente llamada ciencia va a catapultar la iniquidad. Y entonces, cuando nosotros miramos la tecnología, yo me quedo asombrado. Me quedo asombrado que ahora la China continental o comunista tenga dientes úteros como que fueran maquiladoras para poner óvulos fecundados y dar niños a su discreción, ¿verdad? Es impresionante. Impresionante. La humanidad jamás había tenido esto. En Apocalipsis, capítulo 9, dice que los Reyes del Oriente traían un ejército de 200 millones, 200 millones de personas. ¿Cuándo jamás en la historia de la humanidad ha habido un ejército de ese tamaño? Si Estados Unidos tiene 310 millones de personas y ese ejército tiene 200 millones de personas. Brasil tiene 200 millones de personas. Es decir, sería como que Brasil fuera todo el ejército, hombres, mujeres, niños, todo, como que ese fuera el Reyes del Oriente. Porque jamás, jamás, este año es mortal para el mundo y es crucial para nosotros. Entonces, basado en esto, bueno, le estoy haciendo un resumen, ¿verdad?, de por qué y hacia dónde quiero llegar. Veo, lo que yo le dije a los hermanos es, yo no le voy a dar una profecía, yo le voy a dar una palabra profética, pero en el buen entendimiento de lo que es una palabra profética. Porque la gente dice, recibí una palabra profética porque un profeta le habló. Y eso no es palabra profética. La palabra profética, dice la Biblia, que es la más segura, la que está escrita. Tenemos la palabra profética más segura que alumbra como antorcha en lugar oscuro. Y dice que a esa le tenemos que poner atención. Entonces, lo que yo veo y lo estoy diciendo es, proviene de la palabra profética. No hay para dónde. Entonces, viene una época tenebrosa. Lo dice la Biblia. Que de tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad las naciones. Lo dice también Malaquías. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Y todo el que hace maldad será consiguiendo. Ese día que viene no le dejará ni raíz, ni rama, ni hoja, ni fruto. Eso es lo que le viene. Pero hay un versículo que es un resquicio de esperanza. Bueno, no solo uno. Hay un montón. Pero hay uno que dice donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Y yo de aquí logro rescatar para mi alma, para mi espíritu un principio. Donde abunda lo malo va a sobreabundar lo bueno. No nos va a dejar Dios abandonados. Entonces, también hay otro versículo que aparece en Primera de Pedro que dice claramente déme un aplauso si quiere hacerlo déle un aplauso en lo que yo me tomo un poco de agua. También hay un versículo en Primera de Pedro que dice poner vuestra esperanza completamente en la gracia que vendrá en la manifestación del Hijo de Dios. O sea, no dice poner vuestra esperanza en vuestro dominio propio en vuestra templanza en vuestros ayunos oraciones consagración no dice así. Aunque no estoy diciendo que no nos consagremos ni unemos ni oremos ni nada de eso pero lo que dice es poner vuestra esperanza en la gracia que vendrá. Entonces al ver esto y al ver que donde abunda el pecado donde abunda lo malo sobreabunda lo bueno y que sobre la tierra vienen muchas cosas malas entonces sobre la iglesia yo entiendo por esa palabra profética que viene una superabundancia de cosas buenas sobre nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Dentro de eso y por eso la proclama el año de reconocimiento ¿por qué razón? Porque para reconocer a un primogénito habían derechos de primogenitura pero para reconocer a un primogénito se le daba una doble porción es decir a todos los hijos se les daba su porción que correspondía pero para darle al primogénito se le daba dos veces lo que se le había dado a los demás y eso para mí significa sobreabundancia ¿ok? donde abunda sobreabunda entonces es un año de reconocimiento de primogénitos mire tal vez yo sé yo sé yo sé que el hijo pródigo era el menor la Biblia dice que el hijo pródigo era el menor si se acuerda el hijo mayor se quedó en casa si era el hijo mayor ese era el primogénito pero espiritualmente yo creo que el primogénito era el menor ¿cómo así? bueno pues así si está llena la Biblia siempre Dios le dio al segundo o tercer hijo los derechos de la primogénitura dándoles el doble espero estar me dando a entender con lo que le estoy diciendo al hijo pródigo le dieron el doble ¿sí o no? ¿por qué dice usted amén? pero lo mismo ese gastó lo mismo que le dieron al grande ¿ah? lo del padre ese gastó lo de él que era la misma porción que le habían dado al otro después regresó y el papá le dio lo de él así que le dio dos veces el otro por menso no gastó nada pues si no gastó nada lo tenía ahorrado bueno pero volvamos al punto este es el año del reconocimiento ahora aquí entra una serie de detalles tales como los que el hermano Samuelito estaba predicando que el reconocimiento es un círculo virtuoso o un círculo vicioso la biblia dice en primera de corintios capítulo 14 que el que reconoce será reconocido y la biblia nos deja ver que el que no reconoce tampoco será reconocido eso ya lo dice Pablo en Timoteo entonces por eso yo digo de círculos virtuosos tú reconoces sembraste reconocimiento vas a obtener reconocimiento y el reconocimiento va a ir ligado con la doble porción el reconocimiento para que seas una especie de primogénito no reconoces no será reconocido te acercas Dios se acerca te alejas Dios se aleja ese es un principio bíblico también entonces ok pongo pausa a todos estos pensamientos y regreso con el palíndromo de reconocer que se escribe igual al derecho y al revés reconocer de izquierda a derecha reconocer de derecha a izquierda es lo mismo exactamente lo mismo si lo ha visto usted o no si no lo ha visto aquí se lo enseño para algo yo sí creí que aquí tenía mis lentes aquí los tengo porque en esa doble porción quisiera que el señor me diera ojos nuevos vamos a ver solo para entender entender lo que ese palíndromo ¿verdad? gracias vamos a ver vamos a ver padre santo porque porque cuando trato de hacer esto me haces esto ahí está si se mira ahí reconocer hace ya pero si lo hace para acá reconocer palíndromo bueno puro médico termina escribiendo ahí entonces ¿por qué me interesó eso? aunque eso se dividió en español no es hebreo ni greo ni arameo pero ¿por qué me interesó? porque es doble vía entonces yo lo comparé cuando empecé a ver esto lo comparé con el mandamiento el mandamiento el mandamiento es amarás al señor tu Dios sobre todas las cosas espíritu, alma y cuerpo y mente punto y a tu prójimo como a ti mismo punto el que hace eso cumple toda la ley ahora reconocimiento reconocimiento tiene un inciso más ¿cuál será? reconocemos a Dios y entonces como consecuencia nos vamos a poder reconocer a nosotros cuando nos reconocemos a nosotros vamos a poder reconocer a los otros cuando reconocemos a los otros ellos nos van a reconocer a nosotros eso sería el cuarto inciso y entonces se completa el ciclo entonces el año el reconocimiento digamos como lo hemos puesto en el logotipo es un hombre que está arrodillado es un guerrero que le están poniendo una espada en el hombro como reconocimiento que es un guerrero y lo van a nombrar que se yo en Inglaterra sería un sir un noble que le ponen la espada y lo reconocen como sir ¿verdad? por una hazaña que hizo lo reconocen a Elton Jones lo reconocieron como Sir Elton Jones no sé por qué pero lo reconocieron yo que culpa tengo así le dicen Sir Elton Jones es un reconocimiento pero va de ambos lados cuando nosotros dejamos de reconocer nos metimos en problemas porque dejamos de reconocer incluso muchas veces una bendición o un tiempo por cuanto no supiste conocer no reconociste el tiempo de vuestra visitación se perdió la bendición entonces el reconocimiento es básico dicen los expertos en sociología y en psicología que el reconocimiento le llaman la palabra más deliciosa del diccionario y el reconocimiento lo utilizan en administración de empresas para motivar a la gente por eso usted va a un McDonald's y pone en la entrada pone el empleado del mes y ahí está la foto del que más se esforzó y eso a él lo hace que él se sienta reconocido agradecido etcétera hay gente que quiere más y más y más y lo va logrando pero el punto es que reconocer es importante ok entonces por lo tanto tenemos que aprender a reconocer yo reconozco en pocas palabras dice el salmista es más se lo voy a leer ay señor ayúdame por favor vamos a ver en donde está es que ni siquiera había puesto la presentación verdad perdonen ustedes es que di mi di mi iPad mire pues para el director del coro Salmo David cuando después de que se llegó a Bezabel el profeta Natán Luis y Tote entonces él empieza a hablar ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a lo inmenso de tu compasión borra mis transgresiones no dice que él está apelando a tres cosas ya la vio a que estaba apelando a la piedad a la misericordia y a la compasión eso es lo que él está apelando borra mis transgresiones y entonces reconoce aquí tres cosas otras tres cosas esto es impresionante por eso queremos hablar ten piedad de mí bueno ya dijimos misericordia compasión y piedad tres cosas borra mis transgresiones número uno lávame de mi maldad iniquidad número dos y límpiame de mi pecado tres cosas porque usted sabe que entre las ofensas a Dios está la transgresión el pecado y la iniquidad y los tres son distintos una de otra pero entonces él da aquí una razón por la cual debe está pidiendo y apelando a esas tres bendiciones de Dios compasión misericordia y piedad y cuál es el reconocimiento mire lo que dice porque yo reconozco borrame eso porque yo reconozco yo es lo que decía hermano Samuelito cuando estaba predicando yo reconozco me van a abrir mis ojos introspectivos mis ojos de adentro para yo reconocer mi interno no solo el entorno porque la mayoría de la iglesia andan a la cacería de reconocer el entorno de ponerle el dedo a fulano a sultano a mengano a perencejo y de ponerles a todos acusaciones pero nunca quieren ni piden que se les abran los ojos de adentro para ver cuáles son las cosas que le están afectando en su vida en su comunión en su desarrollo en su evolución delante de Dios le echan la cú y eso es lo que el señor dijo que por qué queríamos quitar la paja en el ojo ajeno si no nos quitamos la viga en el nuestro entonces aquí él dice haz esto porque yo reconozco reconozco mis transgresiones con quien dice ya no me aguanto y mi pecado está siempre delante de mi contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas entonces como que ese reconocimiento hermano que impresionante verdad pero aquí si está funcionando el aire acondicionado bien bonito aire acondicionado afuera y adentro bueno porque yo reconozco pecado él no se está ufanando yo soy super santo me consagro diezmo de todo lo que gano hay uno dos veces a la semana él está él está exponiendo quién es él y estoy hablando del dulce cantor de israel estoy hablando del mata gigantes del mata osos y del mata leones y ahora él no se explica qué fue lo que le pasó porque él dice yo te amo señor como le pude haber aquí no voy a quebrar un púlpito mejor aquí cómo le pude haber quitado la mujer a Urias en qué estaba pensando señor si tenía siete esposas y diez concubinas diecisiete sólo ahí tenía pegue tenía dinero tenía poder vigor todo tenía y cómo se me ocurrió poner mis ojos en esa mujer que estaba casada y me lo advirtieron señor o sea él está bravo ahí conmigo consigo mismo me lo advirtieron me dijeron que era la mujer de Urias Eteo y yo la hice que la trajeran de todas maneras por eso es que así empieza el salmo a cuando Natalia el profeta lo confrontó hijo de la hermana entonces pero como él reconoció su pecado su transgresión su iniquidad por eso él menciona tres cosas transgresión pecado iniquidad entonces le vino revelación mira señor no es que le esté echando la culpa a mis padres pero mi mamá me concibió en pecado y me dio a luz e iniquidad no estoy llorando es que me pica mi ego y es que hay algunos predicadores que lloran de adveras en el púlpito y otros que hacen los llorones tampoco puede ser otra cosa yo nací en iniquidad eso es muy profundo no profundo pero si es lleva bastante tiempo explicarlo pero lo que está diciendo ahí es este pecado es ancestral este es un espíritu cíclico que me agarró mis viejitos participaron en esto pero ahora ya lo descubrí y voy a ser libre pero por qué vino el descubrimiento por qué vino el discernimiento porque él reconoció entonces para que nosotros seamos reconocidos porque cuando dijimos en nosotros el año de reconocimiento mucha gente me dijo gloria a Dios aleluya hoy si voy a ser reconocido hoy si me van a reconocer mi ministerio hoy si van a reconocer en esa iglesia lo que yo valgo y si amén el hecho que uno sea reconocido como ya le dije le hace un bien extraordinario al alma incluso lo dice la psicología y hay una pirámide que se llama pirámide de Maslow que dice que hay cinco necesidades básicas del ser humano para sentirse autorrealizado que la primera es la fisiología la segunda es la seguridad la tercera es la filiación la cuarta es el reconocimiento y la quinta es la autorrealización no me quiero detener la explicación de cada una de ellas pero son necesidades del alma usted necesita ser reconocido aunque usted crea que no aunque usted diga no, 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 no necesita usted necesita porque así nos hizo Dios usted necesita una palmada en la espalda que lea que bonito que bueno como lo hiciste de bien lo necesita y lo contrario es un descrédito que daña el corazón profundamente y que se vuelve un círculo vicioso bueno no voy a poner ejemplos porque entonces me salgo del tema pero entonces reconozcámonos a nosotros mismos primero te reconozco eres el salvador eres mi salvador eres el señor eres mi señor eres el padre eres mi padre lo reconozco a él pero lo reconozco lo confieso con mis labios ok ya lo reconozco eso me da a mí la solvencia de empezar a reconocerme cuando lo ponemos en el amor yo puedo amar porque él me amó primero yo puedo reconocerme porque ya lo reconocía él y aquí tenemos también el reconocimiento de los hijos de Abraham y todo eso pero me quiero concentrar en esto que estamos platicando entonces yo le puse a este tema que quisiera platicar con ustedes hoy le puse corriendo la carrera esto lo he estado predicando desde hace ratos pero ahí va a ver déjeme explicarle tres versículos hechos 20 24 2 Timoteo y Hebreos 12 lo vamos a leer y después vamos a ir a lo que le estoy diciendo pero de ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera número uno terminar la carrera con gozo y el ministerio que recibe el señor Jesús para dar testimonio solemne el evangelio y la gracia de Dios número dos he peleado la buena batalla he terminado la carrera aquí es donde me estoy basando no voy a hablar de la batalla ni de la pelea ni de guardar la fe me quiero concentrar en la carrera he terminado la carrera ok y el otro que es donde se desprende la explicación de lo que quiero trasladarle por lo tanto pues lo que tenemos en derredo nuestro tan grande nueve testigos despojemos también de todo peso el pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante ok entonces el dice acá despojémonos del peso y el pecado y dice otra palabrita que tan fácilmente nos envuelve entonces reconocimiento viene a ser una especie de sinónimo de discernimiento mire pues es más o menos yo le puse le pusimos acá reconociendo ofensas ok primero de este lado que tal vez no sé si se miran bien porque lo pusimos hasta abajo pero por aquí por donde está la computadora del teclado dice peso aquí de este lado las tres ofensas de las que habíamos hablado transgresión pecado iniquidad que es el escalón el escalón verdad transgresión primero después pecado después iniquidad y por último en rojo crímenes o felonías esas tres cosas nosotros las tenemos que distinguir sobre todo si somos no solo si somos ministros si somos cristianos pero ministros más aún por ejemplo le voy a poner un ejemplo mire pues viene con usted una persona y le confiesa que violó a una niña que está arrepentido pero que violó tenemos que clasificarlo que es peso transgresión pecado iniquidad o crimen entonces eso se escapa de sus manos usted puede ministrarle para que él se perdone y toda la cosa pero la ley le tiene que caer porque él hizo algo que él necesita ponerlo a cuentas con la ley pero usted no puede ser perdón pues si no puede ser como aquellos ministros que dicen no esto es un secreto de confesión no digo nada te imaginas sabe que mató al otro le metió 25 puñaladas y no dice nada porque es un secreto de confesión no si ahí es ahí ya no es ciertamente es una iniquidad pero traspasó las fronteras y llegó hasta convertirse en una felonía o un crimen eso tiene que ser castigado por la ley de los hombres claro que ante Dios nadie se escapa porque él no dará por inocente al culpable pero entonces nosotros tenemos que aprender a distinguir cuáles cuáles dice que en Guatemala sucede una cosa tremenda pero tremenda los jovencitos que eran amigos uno de ellos quería comprar una moto pero no tenía dinero entonces convenció al otro de que le prestara el dinero para comprar su moto y el otro le prestó el dinero y aquel nunca le pagó entonces el el que estaba el que lo engañaron se enojó y tuvieron una discusión y lo mató pero esta no es una anécdota esto es algo que sucedió lo mató cuando lo mató se percató lo que había hecho quiso ocultar su crimen pero ella no era pero ella no era hermano ahí no era ahí él había ido transgrediendo pasando traspasando fronteras de esto que acabo de poner yo diría que cuando le prestó el dinero tuvo una carga eso 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 no era pecado todavía cuando le alegó no era pecado porque la Biblia dice airados aquí uno se puede enojar sin pecar dice la Biblia pues no me mire a mí airados pero no peguéis ya cuando se puso sobre ese enojo y llegó a tal grado que lo mató pero ahí ya se trasladó a un crimen pero ahora para esconder su crimen lo cortó en pedazos y lo tiró en un pozo ciego entonces vino él y después de cometer semejante aberración se fue a ministrar con el pastor que bonito pero el pastor bien pila le dijo mira vos tenés en este momento un solo camino tenés que ir a confesar a las autoridades lo que hiciste para demostrar tu arrepentimiento eso te va a causar cárcel pero de alguna manera al mostrar frutos dignos de arrepentimiento como le dijeron a Simón el Mago quizás quizás el Señor perdone esta tu iniquidad pero aunque no vayas yo te quiero decir que yo te voy a poner el dedo y entonces hizo la denuncia al ministerio público el pastor que secreto de confesión y que ocho cuartos hace de una vez la denuncia porque él distinguió la diferencia entre lo que es iniquidad y un crimen y dice que tremendo el ministerio público tenía que actuar de oficio y no lo hizo entonces quedó libre el muchacho con el paso del tiempo se descubrió todo entonces persiguieron al muchacho y se fueron a traer al pastor y el pastor ni lerdo ni perezoso sacó de su archivo la denuncia yo así les había dicho a ustedes aquí está miren firmado y recibido lo tuvieron que dejar en paz porque el culpable no era él pero ese pastor supo distinguir lo que es un crimen de lo que es un pecado nosotros podemos tratar con los pecados incluso pecados que llegan hasta hasta el crimen pero nosotros no podemos tratar la totalidad porque nosotros no somos la ley entonces nosotros tenemos ok delante de Dios se perdonó tu pecado y ahora al bote papayito anda y te entregas ok ¿por qué le puse este ejemplo? porque es una diferencia que aunque es lógica a veces no se hace esa diferencia entre estas dos últimas instancias que sería esta y esta pero para llegar a esta obviamente para llegar a esta tuviste que haber pasado estas tres pero para llegar a esta tuviste que haber pasado a esta entonces tienes que reconocer que es un peso que es una transgresión un pecado una iniquidad y un crimen pero pero lo que abre la puerta para esto es el peso ay hermano mire pues se lo va a poner de otra manera eso es más o menos como la detección del cáncer en cualquiera de sus formas digamos usted llega hermana con su doctor con su especialista y entonces él de ley le manda exámenes que no son cómodos pero se los tiene que hacer y a diario también le dice usted tiene que aprender a palparse y entonces le dice él más o menos como tiene que palparse aquí si usted mira una masa que está creciendo entonces usted tiene que venir inmediatamente vamos a hacer una mamografía y vamos a ver qué pasa para atacar de entradita esa cosa ¿sí o no? eso es lo físico el espiritual es igual tal vez no has pecado un montón de gente dice no yo veo la iglesia pero yo no he pecado no pero tienes un peso que te arrastra hasta el fondo y que no puedes vivir adecuadamente no puedes manifestar tu alegría siempre tienes que vivir amargado siempre le tienes que andar señalando a los demás siempre le tienes que estar echando la culpa a los demás porque usted está amargado por el peso ay Dios mío Dios mío Dios mío ayúdame por favor ¿cómo voy de tiempo tú? ¿quién me estás tomando el tiempo? 45 41 faltan 9 va ah bueno 15 que sea 20 ah no no está bien ya está ya lo vi ya te vi mire pues tenemos que reconocer eso esa gran diferencia y el ejemplo que a mí se me viene siempre cuando cuando trato de explicar esto es el pescadito del cual el señor le dijo a Pedro que fuera al lago y que pescara y que le iba a agarrar un pescado y que le abriera la boca no dice que le abriera la panza haciendo la boca y le iba a sacar un estatero una moneda entonces yo siempre he pensado no siempre pero en algún momento me puse a pensar en ese pescado me puse a pensar pobre pescado porque porque a él a él al pescadito ese no es que le creció la moneda en la panza sino que él un día andaba viendo que comía y un pescador se le cayó una moneda el pescado la dio y voló le iba a decir pero eso no huela más nadó y ¡pam! se tragó la moneda ¿verdad? pero la moneda pesa entonces el pescado nunca más pudo volver a nadar igual tenía un tenía un peso en la panza usted alguna vez no ha sentido un peso en la panza hermano comió demasiado ¿cómo comiste Demetrio? se dio mal entonces ese pescado yo pues eso apúntemelo a mi cosecha pero yo pienso que ese pescado vivía en el fondo del lago vos subamos allá arriba pegan los rayos del sol no estoy cansado no hombre no ¿por qué? porque el peso entonces hay cristianos que se tragaron la moneda de la ofrenda sí sí o su ofrenda o su peso del diablo se lo tragaron y no pecaron pero están en el fondo del mar y cada vez que quieren nadar para arriba y voy a perder mi salvación por eso no pero no pueden nadar papayito pero un día como que tuve el chispazo y vio un anzuelo apostólico dijo esta es mi oportunidad de que me quiten este peso y entonces empezó a nadar y hacía un esfuerzo y no podía llamó a sus amigos hasta Nemo apareció ahí hermano y lo tiraba hacia arriba hasta que papay le agarró el anzuelo apostólico le abrió la boca le quitó el estatero y lo echó de nuevo al lado yo me imagino pues repito esa es mi cosecha yo imagino que el pescado aun con el dolor del anzuelo haber sentido rico aleluya es más o menos como cuando uno hermano tiene un dolor de muela y le sacan la muela eso duele pero ya no es aquel dolor espantoso que que tenía aleluya o cuando le quitan una uña encarnada que se le infectó y el médico hermano le pone dos puntitos de anestesia así en el dedo y le mete la tijerita esa que utilizan así le arranca la olla traumática la cosa pero que rico que rico uno ya puede patear entonces hay muchos hermanos que no han distinguido que es peso entonces le dicen a uno pero si no es pecado yo no estoy pecando si pero tienes peso no vives una buena vida tienes peso entonces en el año del reconocimiento tenemos que reconocer o discernir la diferencia entre peso transgresión pecado iniquidad crímenes y felonías habrá alguna persona aquí que tenga peso porque el señor jesucristo dijo vení a mí todos los que estés cargados ¿con qué? con un peso todos los que estén cansados y trabajados cargados y yo os haré descansar entonces Dios al permitirnos hacer esto va a distinguir nos va a hacer que nosotros distingamos con esos ojos introspectivos que hablaba el apóstol Samuel y que miremos hacia adentro digamos esto ya no lo aguanto eso es más o menos lo que pasó a Jacob Jacob vio a Dios se encontró con el ángel en Betel Betel quiere decir casa de Dios pero siguió una vida desdichada 20 años cuatro mujeres cuatro mujeres él podría haber dicho no, no, no pero es que lo que pasa que me engañaron lo que pasa que me dieron la sierva a Silpa y a Vilja yo no las estaba pidiendo mira a Jacob deja de estar alegando cuatro mujeres escuchaste déjate charas entonces 20 años pasó así hermano no se ha aguantado mucho menos a los demás a Jacob hubiera entrado aquí en ese tiempo legalistas hermanos dicen hermanitos pero un día no se aguantó ya no se aguantaba ya no se aguantaba ya no pero que lo llevó a esa a esa confrontación que ahora lo venía persiguiendo Labán y aquí lo venía a encontrar Esaú estaba entre el spa y la pared y entonces dijo bueno párense ustedes muchachos si me matan a mi pues por lo menos que ustedes sigan vivos no se si por eso fue y los mandó en cuatro grupos a ver si el señor tiene misericordia y él se quedó solito esa noche y se le presenta el ángel de Jehová y entonces ahí si dijo Jacob yo ¿para qué voy a seguir viviendo así? soy cristiano usurpador pecador engañé a mi suegro engañé a mi papá engañé a mi mamá engañé a mi hermano engañé a todo el mundo yo ya no me aguanto y se agarró con el ángel hermano y era una desesperación que tenía el de cambiar que lo agarró con toda su fuerza el ángel hermano que puede matar 300 mil personas solito él no lo mató suéltame porque ya amanece no 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 de aquí que vuelvas a aparecer otra vez para pelear conmigo no 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 yo no te suelto si no me bendices yo ya estoy desesperado de seguir viviendo como estoy viviendo soy un hipócrita y no quiero ser eso ya me reconocí lo que soy y el ángel ¿cómo te llamas pues? usurpador otros me dicen engañador otros cariñosamente engaia ya no me aguanto bueno y le toco acá y le cambió su manera de caminar eso es espiritual eso es espiritual le cambió su manera de caminar antes él caminaba con gallardía yo me lo imagino se pavoneaba puro pavorear yo caminaba hermano ahora no ahora caminaba con bastón al hermano eso es eso de caminar con bastón o cuando usted tiene dolor de espalda a mí me da de vez en cuando gracias a Dios que de vez en cuando pero cuando me da yo si me tengo que agarrar de algo para pararme en tres pasos uno dos tres puro robo compa ya no cae ni nada uno con que haga ya revía de los patos yo miro a los muchachos allá en la iglesia de todos lados danzando y hacen un pie así para allá y para acá y dan vuelta y yo en mi mente lo hago y ya me caí y leo y leo padre santo y leo y entonces ahora este hombre que caminaba tan gallardamente con soberbia arrogancia ahora con un bastón con un bastón hasta el día de su muerte porque dice la biblia que murió apoyado en un bastón le cambiaron su manera de caminar que nos cambie no sea la manera de caminar pero donde sucedió eso en peniel que quiere decir peniel viene dos palabras panim y el que quiere decir Dios presencia de Dios por eso cuando cantamos presencia de Dios ven a mí presencia de Dios ven a mí ¿qué más dice? y trae paz y trae amor a mi con un grito con razón y el agarrar de clave me das todavía me faltan minutos mero allá hermano que cosa más tremenda la presencia de Dios por eso número 64 a mí me gusta mucho bendecir a los hermanos con que el Señor te bendiga y te guarde el Señor va a resplandecer sus rostros sobre ti y te garantir misericordia pero la última parte es que el Señor levante su presencia ahí es la palabra panim su rostro sobre tu cabeza y te dé paz ¿cómo diría? que nos cambie que nos cambie presencia de Dios ven aquí y trae paz y trae amor a mi contrito corazón tierna presencia de Dios visita mi corazón es tuyo y es tu habitación presencia de Dios presencia de Dios presencia de Dios ven gracias hermano entonces yo creo que no se trata solamente decir yo no he pecado no se trata solo decir yo no transgredo porque lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos 12 es despojémonos de todo eso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve entonces aquí surge un tercer factor las envolturas oh bueno ya ya voy a finalizar faltan 27 segundos así que todavía me queda tiempo para otro versículo yo me queda tiempo para Raulito así que si este templo señor te lo dio no nos piden ni a sacar nadie de aquí pero no se preocupe yo voy a finalizar voy a respetar el tiempo pero Mirves envolturas de pez ese es el alarma o que el aviso solo una le va a leer de todas estas todas estas son envolturas ya sea de peso o de pecado porque lo que dice Hebreos 12 es eso precisamente despojándonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve ay Señor Jesús está difícil que lo logren ver ahí digo yo mejor se los voy a poner de otra manera vamos a ver ay Señor Padre Santo ahora no se como se los voy a poner tendría que ser álbum álbum ¿dónde estás? que no te veo porque ahí hasta mi nieto está viendo usted ahí está ahí tal vez se mira un poquito mejor de todo modo la tenemos que platicar mire todas esas envolturas mire hay que explicarlas despojándonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve ok muy bien entonces regreso aquí sólo una sólo una sólo una de todas esas tranquilos Génesis 38 14 Biblia de las Américas entonces ella se quitó sus ropas de viuda se cubrió con un velo se envolvió bien y se sentó en la entrada de Enayim que está en el camino de Timnat porque veía que Sela había crecido y ella aún no había sido dada por mujer pero fíjense pues estamos hablando de la diferencia de peso pecado transgresión iniquidad crimen felonía todos los que ya dijimos verdad pero aquí ella no ha pecado ella no ha pecado pero ya está planificando ella no lo ha concretado pero ya lo planificó porque se envolvió ella se cubrió se quitó las ropas del luto en otras palabras se disfrazó se disfrazó es decir y cuando alguien se disfraza definitivamente uno está tratando de ser alguien que no es y ese es un peso y eso como sucede en la vida entre los humanos y entre los hijos de Dios que a veces queremos aparentar que no somos y no es necesariamente un gran pecadote pero si es un peso que nos va a conducir a la transgresión y después al pecado después a la iniquidad y quien sabe si no llegaría a ser el causante de un crimen entonces a los amalecitas había que matarlos de niños al cáncer hay que eliminarlo cuando está incipiente y al crimen felonía iniquidad pecado de transgresión hay que matarlos cuando es peso que envuelve entonces que el Señor venga y nos ayude a reconocer las cosas que hay en nosotros mismos porque hermano como decía mi apóstol mi pastor tenía un sudicho que decía cada quien envuelve su propio paracaídas cuando él lo decía yo me imaginaba a alguien que envolvió mal su paracaídas hermano y sube al avión bueno láncense ya llegamos a los tantos pies de altura láncense y aquel que le hizo nudo ciego a su paracaídas hermano y se tira y en el aire y no se abre lo más que puede evitar echen paja esa es una responsabilidad entre todos nosotros tú tienes que envolver tu paracaídas y para eso no hay nada mejor que bienaventurado el que no se condena con lo que escoge padre en el nombre de Jesús tu palabra ha sido expuesta tu palabra ha sido traída por la misericordia de tu santo espíritu ha venido como una espada de dos filos señor que disierne pensamientos y ha penetrado hasta lo más profundo en nuestro ser señor ayúdanos a reconocer a reconocerte a ti a reconocer las cosas que hay entre nosotros que no son dignas a sacarlas de nosotros a cerrar esa puerta en el nombre de Jesús y a continuar con nuestro camino en la evolución de la santidad para que un día señor podamos presentarnos delante de ti con grande alegría sabiendo que tu señor eres el que ha hecho la obra hoy en el nombre de Jesús nos ponemos delante de ti con súplicas ten piedad ten piedad señor acuérdate de tu misericordia de tu piedad de tu bondad de tu compasión porque son múltiples todos los días todos los días aquí nos exponemos hoy ante tu palabra pero hoy ante tu misericordia danos una oportunidad llénanos con tu santo espíritu ayúdanos para romper el lazo del cazador señor que se rompan las cadenas de bronce y de hierro que se abran las puertas que tienen cerrojos de hierro y de bronce que se destruya que tu pueblo señor sea no solamente recibida el anuncio de la libertad sino también la libertad en pleno para nuestras vidas pedimos misericordia en el nombre de Jesús gracias 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 y trae paz y trae amor a mi cumplido corazón tierna presencia de Dios tierna presencia de Dios visita mi corazón lo suyo es y es tu adictación presencia de Dios presencia de Dios presencia de Dios en la vida gracias 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 Jesús amén queremos no pedir educación y solo recordar que mañana comenzamos a las 8 de la mañana también pues estamos agradeciendo a Dios por todos los hermanos que están compartiendo con nosotros los amigos también de la casa que están trabajando y ministrando a los niños en las diferentes edades una vez más cuando me reitero mi gozo de tener mi carne y mi hielo es este que Dios lo bendiga de una manera especial ahora pues usted puede salir a su hogar y pienso que en la cama también va a soltar el peso de cansancio de todo el día amén si ese es un peso tremendo algunos yo sé que han aguantado ahí soportado ahí casi que los ojos a veces se le van a cerrar a uno pero ya ahora reposemos y descansemos y mañana venimos con nuevas fuerzas a la casa de Dios por favor no se mueva permítame despedir en oración Padre en el nombre poderoso de Jesús queremos darte las gracias Señor por estos dos hermosos tiempos en tu presencia Señor bendecimos a tus siervos y esa palabra Señor con la cual nos ha ministrado y ahora te estoy pidiendo Señor que no solo oidores sino hacedores de tu palabra para que ella Señor o Dios de el fruto Señor que tú esperas te ruego que tú vayas con todos y cada uno de nuestros hermanos Señor o Dios hacia sus diferentes lugares donde están siendo cobijados te pido que tú nos guardes nos libres de accidente de incidente y de todo mal en el nombre de Jesús que tú que tú te ruego